Bueno, pues el día de hoy le estamos dando cumplimiento a unos mandatos que hicieron las comunidades del municipio de Cúcuta y el municipio de Zulia, donde las comunidades que están dentro de estos dos municipios no entraron al Programa Nacional Integral de Sustitución dentro del PENIS, pero son unas familias que sí quieren sustituir y por lo tanto en días pasados ellos hicieron un mandato donde querían crear la COCAN, donde se comprometían y hoy pues ha sido la creación de la COCAN del municipio de Zulia y del municipio de Cúcuta. Lo que planteamos hoy fue la aprobación de la COCAN para empregar a tener un logro frente al gobierno departamental tanto como nacional para que nos preguen a dar solución sobre el tema de los objetivos de uso ilícito que tenemos en el municipio de Cúcuta, especialmente en los corregimientos de Palmarito o Banco de Arena y mirar a ver qué soluciones por parte del gobierno vengan hacia nosotros y con qué proyectos nos puedan ayudar. Sobre el tema de sustitución diría yo que sería el único camino para salir de esta problemática de los cultivos de uso ilícito por la cual dependen todas estas familias de nuestras comunidades. Ya como en el acuerdo quedó de que fuese sustitución, nosotros le apostamos, como campesinos le apostamos al tema de sustitución. Estamos desde ahí, por eso nosotros lo hemos dicho, la solución no es la erradicación, la solución es la sustitución pero con garantías.